Música Estamos cruzando el viaducto, dejamos la parte del centro, el casco histórico de Terué y nos vamos ahora a otro de los escenarios donde se representan las bodas. Ahora vamos a ver todo un combate, una batalla medieval en la plaza de toros. Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!